Me acabas de pedir que explique por qué los curas no pueden formar una familia cristiana si la familia es como la base de la sociedad. La respuesta es sencilla, tiene como tres partes. En primer lugar, porque es una decisión personal. Y yo no me caso, primero, porque no me da la gana. Sabían que lo iba a decir. En segundo lugar, estoy en una estación esperando a unas chicas que vienen a ver a un cuñado que se está muriendo. Si estuviera casado no podría estar aquí, ni podría ir al hospital. Me dirán, bueno, pasa un día. No, no, es que todos los días son así. No hay ningún día igual. Ayer acabé la noche en una UCI móvil, porque a una vecina le había pasado algo. Entonces no cabe en la vida. Porque la familia necesita una dedicación. Y el pueblo también. Y lo más importante es que el sacerdote se consagra a Dios. Para, por Cristo, con él y en él, recibir el amor que tiene que repartir a todos. Sin dedicarse exclusivamente a su esposa o a sus hijos. Y no se pueden compaginar las dos cosas. Porque el celibato no es solamente que no puede casarse, que no puede ir con mujeres, como dicen algunos. Sino que está entregado a Dios. Pero no solamente es una profesión, sino un estado de vida. Cambia esencialmente toda la constitución personal del ordenado, del consagrado. Dios los bendiga. Gracias por mí.